Nosotros desde el Bloco Histórico Popular siempre no hay duda que habla. No es posible que se despliega. El Bloco Histórico Popular. Suman el micrófono. Un gran partido que tenía una constitución que nunca cumplió, porque en un tiempo se cumplió, posteriormente no. Pero nosotros desde el Bloco Histórico Popular, en los dos años de fundación, esa izquierda, chavista, irreverente, siempre acostumbrada a la construcción. Por ejemplo, hasta Bogotá, todas las regiones, en mitad de esas preguras, en las ideas, etc. Ahí está formado, etc. Un plan que por cierto no tiene la polarización. Ninguna de las dos partes se ve en plan. Ahí lo que hay es odio. Odio es más odio que nadie. Aquí hay un plan, nosotros estamos en plan. Un plan donde todos tengan participación. Eso es muy importante y que se va a seguir avanzando en el plan. Para que no estén cerrados. Pero como les decía, en el Bloco Histórico Popular, nosotros vamos a que lo que Cristo se plantea a la ley, y, por lo que está pasando, por lo que Dios suele dar, por lo que Dios suele dar. Pero si lo que Dios suele dar, no existe Dios, pero en el acuerdo de tiempo, hemos llegado a hacer, lo que estamos haciendo, de hecho. Todas las regiones, de excepción de Duna, todas las regiones que han estado han aprobado este acuerdo y estos nuevos los que han ido no se han ido no se han ido pero hay que decir que es y estamos y tanto popular me permito esto es una costadilla Es conocido por todo Venezuela que el Bloco Histórico Popular nace como un movimiento de movimiento que agrupa a cientos de venezolanos independientes, conquistadas y organizaciones políticas, organizaciones en una idea central de unirnos desde la base aún pensando en unidad de los iguales desde la base del pueblo, aún pensando en que eso es lo que estamos viendo en el país, aún pensando en que eso es lo que estamos viendo, aún pensando en que eso es lo que estamos viendo, aún pensando en que eso es lo que estamos viendo, conocido es también que fuimos excluidos y temáticamente impedidos por el gobierno nacional y por el Consejo Nacional Electoral de contar con un gran apocalidad propio a los principales reputiendo hacia la presidenta de la República, cuartándonos en nuestros derechos, consideramos que nuestra no inclusión significa una evidente discriminación y trato de sexual, así como el cerceamiento de los derechos políticos de los grupos independientes, que también tienen el derecho de participar en la contienda electoral y decidir el futuro de nuestro país, lo que significa un vicio del proceso electoral convocado, cuestión que nos preocupa altamente como demócratas y defensores de los derechos constitucionales que somos. Mientras tanto, la oposición más radical y errática estrategia del gobierno y la errática estrategia del gobierno, quien ha polarizado la elección impidiendo a las alternativas reales, ha ocasionado que ese brutal descontento sea cosechado sea cosechado por esos sectores radicales, generando una oportunidad para el triunfo de ese peligroso sector que amenaza con el exterminio del otro y un plan ultra neoliberal. En ese panorama, la encrucijada histórica en que se encuentra el pueblo venezolano, comprendiendo además la voluntad inquebrantable de la grande mayoría de votar como ejercicio cívico y herramienta que empodera al ciudadano de sus derechos constitucionales para así salir de la catástrofe en la cual nos han metido, diciendo que el Bloco Histórico Popular, después de discusiones con las regiones y coordinaciones que integra la estructura nacional, hemos decidido por mayoría presentar conjuntamente un programa de gobierno comprometido con los trabajadores en una alianza, en una alianza frente a las posibilidades negadas y secuestradas por los poderes del veto del gobierno junto a Enrique Márquez. Eso es lo que nosotros estamos aceptando en el día de hoy como Bloco Histórico Popular, entendiendo la contingencia que vivimos y tomando como ejemplo, fíjense bien, tomando como ejemplo la inteligente decisión de nuestros camaradas franceses, quienes frente al avance de la ultraderecha francesa, que se constituyeron en un frente popular para que, como hicieron ellos, unirnos en la contingencia, para ejercer nuestro derecho a la participación, a gobernar y, por muy difícil que parezca, recuperar la senda de la democracia participativa y protagónica y la vegencia de la Constitución. Celebramos entonces este acuerdo, claro que lo celebramos, no sin antes advertir que no es un cheque en blanco y que este compromiso coyuntural que hoy se firma ante el país entero como testigo, servirá de recordatorio y orientador del próximo ejercicio de gobierno que confiamos en lograr con nuestra decisión de participación. Bienvenido sea el disenso democrático para lograr consensos que conduzcan al país hacia la la senda real correcta, donde todos unidos, aún a pesar de nuestra diferencia, podemos erigir una patria más justa, más libre, más soberana, donde todos tengamos oportunidades y se acabe la persecución por cualquier razón y la estigmatización del otro. La política no se acaba el 28 de julio. La incertidumbre está a la orden del día. Por ello, creemos, apenas comienza una nueva etapa donde está esta fuerza unida, con determinación, con valentía, podemos incidir en los cambios necesarios e impostergables que necesita el país y que dicho cambio perdure y significativo sea a los fines de sentar las bases de un futuro próspero y justo. Y finalizo diciéndole a todos y a todas lo que hemos dicho, los corticos, unidad de los iguales desde las bases del pueblo y los que pretendieron acorralar, encerrar y llevar a la izquierda como chivo para un corral o varios corralitos se equivocaron. Hoy la izquierda está unida y más unida que nunca y se sigue sumando y sumando y sumando unidad de los iguales desde las bases del pueblo a un pensamiento distinto. Muy bien, muy bien, muy bien.